Yo no entiendo, sé que estoy La coraje más me pasa tiempo aquel que más no te divierte Pero hoy, no voy a decir, llenarme de valores Voy hasta algo de ti Y si quieres amor de más Y si quieres algo de más Te has cambio si no quieres ver ¿Al cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver el amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo puedes sentir que los valores se cargan ¿Al cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver el amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Ya pasaré el tiempo, puedo sentir que los valores se cargan ¡Ahhh, yyy, yyy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!